Bataglia al día. Tendencias en gestión de personas. ¿Cómo motivas a tu equipo luego del confinamiento? La pandemia y el confinamiento forzado generaron un nuevo tipo de estrés laboral, que afecta de diversas formas a los integrantes de un equipo. Para mitigar sus consecuencias, los expertos recomiendan a líderes y directivos reconocer si el grupo se encuentra en alguno de los siguientes escenarios. ¿El equipo trabajaba a distancia antes de la crisis? Si es así, probablemente solo se desestabilizó por alteraciones individuales de uno o más de sus integrantes. Por ejemplo, debido a estrés sanitario, incertidumbre económica, cambios repentinos en el ritmo de trabajo o crisis familiar, entre otras variables. ¿El equipo se adaptó rápidamente al escenario? Si fue así, probablemente ya contaba con experiencia de teletrabajo puntual, y su eventual crisis puede haber sido causada por exceso de motivación colectiva, agotamiento físico o mental y temor ante el regreso a la normalidad. ¿El equipo tuvo muchas dificultades para cambiar sus hábitos? Es uno de los casos más complejos, pues la falta de medios tecnológicos y o agilidad para trabajar a distancia, sin aviso previo ni preparación, pudo derivar en desgano generalizado, tensiones internas y estrés individual o grupal. Ante situaciones tan diferentes, los expertos recomiendan actuar de acuerdo a tres ejes fundamentales. Uno, estar juntos o catarsis. Tras la crisis, es indispensable reunir al equipo, hacer un balance de las experiencias individuales y crear un sentimiento común. Dos, hacer juntos o resiliencia colectiva. Se necesita una terapia conjunta que, a partir de la resiliencia, derive en una interacción que mejore la toma de decisiones y la comunicación interna. Tres, ir lejos juntos o transformación en torno a nuevos objetivos. El equipo debe proyectarse a sí mismo a partir de una transformación grupal que redefine los objetivos y renueve la confianza colectiva. Para tener éxito en esta tarea, líderes, supervisores, gerentes y directivos deben dedicar un tiempo específico a la supervisión de esta transformación interna del equipo. Los expertos de Bataglia Consultores pueden apoyarte para que lideres exitosamente esta re-motivación mediante avanzadas herramientas de coaching y consultoría. Contáctanos y síguenos a través de nuestras redes sociales. Somos Bataglia Consultores a tu servicio.